Terremoto 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 Promotions Mike de Terremoto Dijiste adiós, todo acabó Yo ya sin ti, no podré vivir Que somos ahora, tú y yo, sin amor Se congeló, todo el amor Si esto es el fin, no podré vivir Que somos ahora, tú y yo, sin amor Por última vez, quiero tener Todas tus pies Por última vez, quiero tener Todo tu amor Por última vez, quiero tener Tus ojos otra vez Por última vez Por última vez Me despierto en las mañanas ya sin ti Quisiera de nuevo revivir Te amo En ti no dejo de pensar Cada tarde es dolor al corazón Porque el viento te llevó Te extraño Sin ti no puedo continuar Los momentos que he pasado junto a ti Quisiera revivir No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Los recuerdos de tus labios en mi piel Me hacen enloquecer Sin ti no sé Sin ti no sé qué hacer Sin ti no puedo respirar Sin ti la vida se me va Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ha pasado ya el tiempo Desde el que se fue Y quisiera hablarle al menos Pero pienso ¿Para qué? Y es que fueron tantos los errores Que cometí No bastaron los pretextos Ni que te he de decir Te cansaste Y te alejaste Paso las noches de día Ay, 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 ay Ahogado en mi lancolía Ay, 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 ay Me pregunto que te has hecho ¿Qué será de ti? Y de un momento a otro Estás frente a mí Dices que tu vida conmigo ¿Quieres vivir? ¿Qué entendiste? ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Qué vas a corregir? Me gustaste Regresaste Paso las noches de día Paso las noches de día Ay, 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 ay Ahogado en mi lancolía Ay, 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 ay No me esnudo Quiero yo correr Por el mundo Sin mirar atrás Con la cara en alto La mirada fija En lo que cualquiera Quisiera lograr De lo que era pero Un poco más tranquila Y de menas buenas Solamente una Voy con la corriente Y sin salvabilidad Sente mi bañera Siento el agua fría Siento el agua fría Y deja los sueños Almeida Y deja los sueños Ameida Y deja los sueños Almeida Siento el agua fría Y deja los sueños al agua fría Siento el agua fría Lejos de este lugar, lejos de mi camino Lejos de este destino, donde te pueda olvidar Y es que te has convertido en mi mayor necesidad Mejor muerto dormido, que ni con yo yo quiero estar Hoy quiero decirte que no he de olvidarte Y aceptar lo que en mi mente dejaste Quisiera abrazarte y luego besarte Acariciarte y en tus brazos se dan Sondeir tus mejillas, besar en tu piel Y beber más de tu vientre, tu piel Ser el mundo en que vives, hacerte mujer Ser el fuego que encienda en tu piel Mike de Terremoto Si pudiera cambiar, cambiaría mi historia Para no haber nacido y conocer la soledad Ya no hay vuelta atrás, todo está decidido Si tú eres el camino, ya no quiero vivir más Y es que te has convertido en mi mayor necesidad Mejor muerto dormido, que ni con yo yo quiero estar Hoy quiero decirte que no he de olvidarte Y arrancar lo que en mi mente dejaste Quisiera abrazarte y luego besarte Acariciarte y en tus brazos quedan Sonreír tus mejillas, besar en tu piel Y beber más de tu vientre, tu piel Ser el mundo en que vives, hacerte mujer Ser el fuego que encienda en tu piel Si tú eres el camino, ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Si tú eres el destino, ya no hay una vuelta atrás Ya no hay una vuelta atrás Ya no hay una vuelta atrás Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Mike de Terremoto Anoche, anoche soñé contigo Te apareciste en medio de mi sueño Me dijiste que te acordabas A pesar, sin querer Sin explicaciones, te volví a ver Me dijiste que sí te ayudaba A doblar mi almohada Que nunca pasó, que estaba dormido Otra vez desperté En el parque, viéndote Buscándote, persiguiéndote En la calle, llorándote En el parque, viéndote P Classic, Jorios En la calle, llorándote Lleándote En la calle, llorándote La calle, llorándote En la calle, llorándote Buscándote en la calle En la calle,illorándote En la calle, llorándote Estoy aquí, buscando una respuesta Estoy aquí, por si a alguien le interesa Estoy aquí, tratando de olvidarte Mirando que, tú piensas alejarte Esperando descansar Esperando descansar Si regresas no estaré Porque ya aprendí a volar Te cruzaste mi camino En tu mirada me perdí Encendiste mis sentidos Y el fuego que hay en mí Ya no puedo olvidarte Ahora eres tú Mi mundo cambió Cuando apareciste tú Y yo sé que tú también Viste algo en mí Y lo sé En tus ojos hay un brillo que me dice Que solo estando juntos Será una historia feliz Fuiste tú Lo que me hizo temblar Por cuidar la soledad Soñar al despertar Fuiste tú Mi nube al caminar Y una infelicidad Mi gana de volar Junto a ti Mike de Terremoto Ha pasado algunos días Desde que te conocí Y no dejo de pensarte Como un loco estoy por ti Mis impulsos de besarte No los puedo ofrendar Late fuerte mis lágritos De ti quiero más Y yo sé que tú también Viste algo en mí Lo sé En tus ojos hay un brillo Que me dice Que solo estando juntos Será una historia feliz Fuiste tú Lo que me hizo temblar Por cuidar la soledad Soñar al despertar Soñar al despertar Fuiste tú Mi nube al caminar Y una infelicidad Mi gana de volar Junto a ti Fuiste tú Lo que me hizo temblar Olvidar la soledad Olvidar la soledad Olvidar la soledad Soñar al despertar Soñar al despertar Soñar al despertar Dices no quererme Dices no quererme Dices olvidarme Dices que no sientes Ya nada por mí Dices hasta odiarme Pero eso no sé Que es mentira Porque te mío a los ojos Empiezas a temblar Y hasta hierve tu sangre Tan solo me pregunto yo Que sentirás amor Sin poder abrazarme No sigas lastimándote No tienes nada que perder Yo no sé Lo duro que es Solo tienes que vencer Por orgullo y tu vanidad Yo no sé Lo duro que es Yo no viví tan bien Ahora que eres libre Y que puedes volar No vuelo es tan alto Quédate donde estás Yo sé que ahora ríes Pero la tristeza llegará Porque te miro a los ojos Empiezas a temblar Y hasta hierve tu sangre Tan solo me pregunto yo Que sentirás amor Sin poder abrazarme Eh, no sigas lastimándote No tienes nada que perder Yo lo sé Lo duro que es Eh, solo tienes que vencer Tu orgullo y tu vanidad Yo lo sé Lo duro que es Yo lo viví tan bien Yo lo viví tan bien Sé lo duro que es Todavía hay algo que hacer Tan escondido En un viejo salón azul Esclavizado Como un prisionero estoy Tan solo dime lo simple Que si ahora Que si ahora El estar contigo Fue tan solo un sueño Tan solo un sueño Donde estés Donde quiera que tú estés Ahí estaré Amándote siempre, siempre así Donde estés Donde quiera que tú estés Ahí estaré Amándote siempre Porque así Fue la vida El destino acaso Ya no sabía que fue Yo solo sé lo que siento Y lo que siento es tan puro Que no se puede perder Y no lo digo Como si fuera una frase Mentira no más Que un lamento Una esperanza De que vuelvas conmigo De que vuelvas a mí Donde estés Donde estés Donde quiera que tú estés Ahí estaré Amándote siempre, siempre así Donde estés Donde quiera que tú estés Ahí estaré O amándote siempre ¡Fry! Vamos a jugar a que estamos perdidos Vamos a olvidar que estamos hundidos Vamos a soñar que todo es permitido Vamos a olvidar que estamos confundidos Díganmelo, díganme que estoy dormido por favor No ven que así yo ya no vivo en mi pasión Yo solo sé que estoy sufriendo, entiéndelo Yo solo sé que estoy sufriendo, entiéndelo No sé si es como el calor mío Escucha My Mike de Terremoto Vamos a jugar a que estamos perdidos Vamos a olvidar que estamos hundidos Vamos a soñar que todo es permitido Vamos a gritar que estamos confundidos No, 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 amor No me lleven a este sitio ahora, no Esto es una pesadilla en la que yo Busco alguno que ha salido en una buena pasión Digo adiós, da esta vida, no, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Gracias por ver el video. Mike de Terremoto Voy por una rameta que va directo al sol Y en cada pueblo huyo, me ha saltado una flor Quiero ser la heroína, damisela, pocas pulgas que no se deja arrastrar por las películas de horror Se ha quebrado la rameta y he caído en el sol Atrapando arruguitas, voy camino a tomar el camión Quiero ser la mascotita del que se deje morder los ojos y no resonde Quiero ser el cactus verde del que me echa mucha agua Hasta que un diablo que ya he renacido en ti Y voy por la calle llenándome de humo Y en cada respiro mi suicidio televisivo Lamento la muerte de los que me oyen Pues si están aquí es porque aún están vivos Muy vivos, muy vivos Comen las manzanas las cuales se ganan vendiendo patrañas Que viva lo fuerte y que viva el amor Que aquel caracol que va por el sol El sol Quiero ser tu demencia, sin insultar tu inocencia Verme desde tus ojos y asegurar mi paciencia Concer el aire en tu pelo, el cantor de tus pasos Me arrebatas la vida Quiero llenar de lodo Del todo Y voy por la calle llenándome de humo Y en cada respiro mi suicidio televisivo Lamento la muerte de los que me oyen Pues si están aquí es porque aún están vivos Muy vivos, muy vivos Comen las manzanas las cuales se ganan vendiendo patrañas Que viva lo fuerte y que viva el amor De aquel caracol que va por el sol Cuando me muera y me tengan que encerrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy dormido Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Hoy esta enfermedad es inmurable Esta enfermedad ni con un valium Cuando me muera y me tengan que encerrar Quiero que sea con dulces y no con piedras Cuando alguna vez me buscas Cuando alguna vez me buscas Yo estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Yo guardaré mil estrellas Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Terremoto 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 Promotions Gracias.